Hola, hola, bienvenidos. Estamos en este día viernes en vivo en el show de Problema. Volver para pedir plata, una herencia que es, que no fue o que destruye directamente una familia. Estamos en vivo hoy con madre e hija que no es que se odian, se detestan. Y el problema en sí es esta florería. Una florería que va a ocasionar muchísimos problemas y que ustedes se van a enterar hoy qué es lo que pasa. Y lo doloroso para una mamá, que una hija aparezca acá en Buenos Aires solamente a reclamar plata. Hay una historia de dolor, profundo dolor, y además algo que no les puedo anticipar, pero que se van a sorprender en este programa, en este mediodía. Bienvenidos a todos, ¿eh? Hola, Paola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, primero bienvenida. Sé que me contaba la producción que entraste profundamente emocionada, pero está bueno que nos cuentes. Ahorita, primero un placer que estés acá, ¿sabes? Muchas gracias. Así que confía en nosotros que vamos a intentar ayudarte. Gracias, de verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con tu hija? A ver, ¿qué pasa con Eugenia? Mira, pasan muchas cosas. En este momento estoy con mucha bronca, mucho dolor, rabia, impotencia, todos los sentimientos que, bueno, tienen un porqué, ¿no? ¿Y cuál es ese porqué? Todo esto comenzó hace tres años atrás. Sí. Ella se fue de viaje igualmente hace como siete años atrás. Ok. ¿Ah, ella vio afuera? Sí. Ok. Sí. Ahora hace tres años. Ok. Falleció mi hijo, Gustavo. Ah, lo siento mucho. Gracias. Y ella, como su hermana, nunca fue capaz ni de llamar, ni de venir. Nada. ¿Murió tu hijo, o sea, su hermano y no estuvo acá? Nada. ¿No apareció? ¿No te llamó? Nada. ¿Dijo, mamá, che, cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que... O sea, murió su propio hermano. Su propio hermano y no le importó. No le importó. ¿Y ahora viene? Ahora pasó otra cosa que este año, lamentablemente, dentro de todo lo que estamos pasando, hace nueve meses atrás, me quedé viuda, fallece su papá, mi marido, su papá, y tampoco vino. Tampoco vino. ¿No vino con la muerte de su hermano? No vino con la muerte de su hermano. No vino con la muerte de su papá. ¿Te llamó, por lo menos? Nada. Nada. ¿Y ahora viene? ¿Por qué? Ahora hace un mes que me enteré que está acá. Ah, ¿te enteraste? Hasta que acá... ¿Y qué vino a buscar? Pregúntale a ella. ¿Qué pregunta? Se lo pregunta a ella. Exactamente.